Próximamente un camión así para los de transportes moreno. ¿Dónde mi compa? ¿Cómo le hace cuando llueve? Lo señalamos. ¿En serio? Oye, los he visto, pero nunca había estado así tan cerca. Muy peligroso, ¿no? La carretera como brinda, pues da 2 gramos en el bar. Muchos de este es igual que la moto, pero no.